La violencia La violencia Sufre de que Eres un delincuente que merece morir Cuando la violencia Sufre del Estado Es una herramienta para mantenerte atado Hay una violencia Eros que miden por golpes Es otra violencia Mucho más sutil Inútiles mágiles 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 Bajo tierra Bajo de buscados Bajo tierra No 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 No